¿Qué es la distinción de la Universidad de la Universidad de Madrid? Sin lugar a dudas e independientemente de la valoración particular que uno pueda hacer, Ernesto Laclau es uno de los pensadores argentinos vivos más importantes que tenemos, ha estudiado y ha intentado describir y evaluar la realidad política y sociológica de nuestro país. Voy a hablar sobre la construcción discursiva de los antagonismos sociales y a presentar allí algunas de las tesis fundamentales que informan mi trabajo. Yo no trato de hablar tanto de la cuestión de la reelección, sino en términos generales. Yo estoy de acuerdo con la reelección presidencial, pero no solamente en el caso actual de la Argentina, puntual de la Argentina, sino en general. Yo creo que si hay un proyecto de cambio con el cual la gente se siente identificado, es profundamente antidemocrático coartarle la posibilidad de continuar apoyando ese proyecto. Siempre la clase media ha sido antipersonalista en este sentido. Yrigoyen fue una posición mayoritaria en la capital federal y a lo largo de las décadas, en realidad de casi 200 años de historia, la posición de los sectores liberales porteños ha sido una posición consecuentemente antipersonalista. Es decir, que yo no veo que haya ninguna quiebra con lo que ha ocurrido en el pasado.